¡Continuamos! Los opinadores, Luna TV, Canal 53 El canal de los campeones Los numeritos en pantalla, vamos a recibir Las llamadas de ese Teleauditorio que está ahí presente Pendiente, siguen llamando Siguen llamando la atención Los apagones, me mandan Información del sector de los reyes Se fue anoche a las 12 y regresó A las 7 de la mañana ¿Y dónde está André Cueto? André Cueto brilla por su ausencia Vamos a recibir las llamadas de la gente Si alguien ve a André Cueto, dígale que lo están buscando Hermano, póngale el El numerito en pantalla Para que la gente llame, la gente se pueda desahogar Ahí mismo La gente está enfurecida No solamente con los apagones ¿Y con qué más? Ahora la gente después que le han Hablado del monoriel Y hablado del teleférico No tienen ni el teleférico ni el monoriel para Santiago El presidente lo que tiene que hacer Es bajar los alimentos, los productos La canasta básica, pero puede el presidente Abaratar el costo de la canasta básica Y al mismo instante invertir ¿Verdad que sí? Son clasificadores diferentes Son cuentas diferentes Las que tiene el gobierno Pero la gente quiere comer Pero tú no puedes Comer es primero Está bien Comer es primero Está bien que usted quiera comer Comer es primero Pero ¿y qué hambre que nosotros tenemos en este país? ¿Y cuál es el hambre que tenemos? Pues tenemos un problema de tránsito difícil Que hay que resolver Que es el problema De que Santiago está casi convertido En la capital Un desorden total Un tránsito que usted no puede salir A ninguna hora Las calles llenas de vehículos Y un descontrol La avenida de la carrera Un descontrol Habla Hola Adelante El desencanto El desencanto más grande Que va a tener la población Con el presidente ¿Cuál va a ser? Según todo Que le van a quitar Ahí subsidio a la luca Y que paga tres mil pesos Va a tener que pagar Cuatro mil y pico Ay mi madre Ese va a ser uno De los desencantos más grandes Que va a tener El pueblo No, no Pero no se desesperen Que ahí viene el cambio El PLD vuelve No te apures Ahí viene el cambio No se desesperen Habla ¿Cuál cambio? Hola Buenas tardes David, José ¿Cómo están ustedes muchachos? Muy bien A su orden Adelante Mira David, José Mi comentario es Que estoy viendo Que este gobierno No le está dando La prioridad A asuntos Que se merecen Actualmente Ahora Ajá Sí, porque primeramente Quiere poner Un teleférico En Santiago Cuando no hay luz Pero espérate La delincuencia Arropando Es que el dinero De inversión Es una cosa Y el dinero Que producen Las generadoras Eso es otra vaina Y el gasto corriente Es otra cosa Y el gasto corriente Es otra cosa Gasto de inversión En infraestructura Lo que se va a invertir En monoriel Y se va a invertir En teleférico No tiene nada que ver Con lo que tiene que hacer El gobierno Para abartar los costos También Tiene nada que ver Con eso Esas son partidas Diferentes Oye El que se haga El monoriel No afecta En nada Esa parte Ahora que el gobierno Y el que esté Al frente de eso No esté ejecutando Como tiene que ejecutar Es otra cosa Hay que priorizar Yo estoy viendo Óyeme Que no hay prioridad Hacia el pueblo Si no Las prioridades Son otras cosas Pero que ese monoriel Es para que lo utilice El pueblo Hermano Para buscarle Una solución En Santiago Estos tapones Yo te estoy diciendo Que amaneció la gente hoy Y es que hay un sector Los apagones Tienen la gente No, no Y un sector choferil Que sabe que va a ser afectado Que tiene que salir A la defensa Óyeme Y los funcionarios Que se suben Esos sueldos Exorbitantes Que tienen Y que están haciendo Fiestas De cenas Y cosas Cuando hay gente Que está pasando hambre Mi hermano Estamos en pandemia Todavía Pero quien está haciendo fiesta Hermano El presidente Allí en Nueva York No jodes Es otra vaina Habla Hola Es otra cosa Hello Buenas tardes José David Saludos Saludos Lo escuchamos Si, si El comentario mío Es sobre Que tenemos aquí En la zona de Gurabo Un mes sin agua Con el tanque ahí El tanque nuevo Lo inauguraron El tanque ahí No han sabido Que hacer con el tanque El tanque está vacío Pero el tanque coge agua No le llega agua Definitivamente Hay que echarle agua Andrés Cueto Hay que echarle agua Se pudre el tanque Sin agua Ese es Andrés Es una bomba Que está dañada Pero parece que las piezas Son la luna O en mar Yo le voy a hacer una pregunta A ustedes Espérense Con un mes Con un problema Como el que ustedes tienen Y que ustedes no han salido Ni a tirar una piedra Nada La gente se llama ¿Qué pasó? No, no Miren, 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 miren Una comunidad que no tenga agua Tiene que salir a protestar A mí que nada Mira, bueno, ahí míralo Pero eso fue en Puerto Plata Y es por apagones Así mismo A la gente que le salga a protestar A quemar gomas Adelante, buenas Hola ¿Cómo es la vaina? Bueno, yo te voy a decir una cosa Para estar metido entre ladrones ¿Cómo? ¿Que cojan cambio? Para estar metido entre ladrones Yo prefiero esto La reversa es un cambio Entre droga Delincuencia Y sobrevaluaciones Atraparon 250 kilos Ay, mamacita Que llegaba a Puerto Rico En una yola Con dos dominicanos Al frente La droga se acabó en este país Aquí ha habido droga Y la están agarrando ahora Antes no la agarraban ¿Cómo que no? Y antes le daban protección Habla Hola Es así Y ahora no No, ya no Digo yo Buenas tardes José García Y David La Antigua Buenas tardes Adelante Este, aquí voy yo con lo mío Yo no sé si me estoy poniendo loco O me están por volver loco Mire Estoy llamando desde el Bronx Ajá Yo desde que Margarita lanzó Su candidatura Que no fue que se la hizo después Ay, Dios mío Yo no podía volver a dormir más No, eso da insomnio Porque siento que No, no Yo siento que Margarita Está provocando una desgracia Porque ya que esa mujer venga aquí Yo soy un hombre que trabajó de noche Pero ella tiene su derecho ¿Qué derecho tiene? Ella tiene todo el derecho del mundo Que se agrada en la constitución dominicana Ella se puede presentar Venga, que esa falta Esa no tiene de izquierdo No, no, no Él no está faltando respeto Él está diciendo lo que siente Siga hablando Que usted habla duro Esa mujer, mire Si Leónel no fuera un obstáculo Para la presidencia La mujer más pretenciosa Que quiere humillar Todas las mujeres del mundo Esa mujer ya está con Leónel Pero como Leónel no le da Esa añuña a nadie Ay, mamá Como ella sabe que no le va a tocar No vuelve Ustedes bueno Ustedes sí la conoce a Margarita Aquí está el pueblo ¿A que no se atreve en Nueva York? Déjame a Margarita tranquila Que vaya Buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Muy bien, cariño Ustedes son la cura de la tarde ¿A qué? La cura ¿Qué pasó? La tierra Te hizo caso anoche ¿Cómo es? La tierra te hizo caso anoche Tembló la tierra anoche La capital Leve, eso fue un sutil Estaban los pendejos saliendo hoy A Medesa Torre Y lo baboso Así que no cabía ni una agujita Y lo baboso que salieron hoy A mandar mensajes Si no la tengo ya Con estos bandidos delincuentes Que tenemos en este país Buenas tardes Gracias por llamarnos Y lo baboso salieron El tamboril se fue la luz En la madrugada Y llegó a las 6 Y en el ingenio a las 2 Y llegó a las 7 Adelante distinguido Hable que este programa es suyo Adiós No diciendo yo Que entonces la pobre Madagot Tiene un retraso mental Porque ella El defecto de este gobierno Es de 2019 Porque ella dice La inseguridad ¿Cuál es la inseguridad Con el PND? Este Que un grupito se beneficiaba ¿Cuál era ese grupito? No me la maltrate así Pero sigue hablando Que este programa es tuyo Ella está haciendo candidatura Para el 2020 Porque para el 2024 Porque lo que hay Es 10 mil veces mejor Que lo que había Entonces esa condena No puede venir Ni que atarde Ni que hablando Ni que de una inseguridad ¿Dónde que tú vives Manito? ¿De dónde que tú llamas? Él es dominicano Ese 3-4-7 Ese dominicano Ese señor dominicano Ven para acá Ese señor dominicano Ese 3-4-7 Del área de Nueva York ¿Y qué importa? ¿Eh? Ese de los dominicanos Que se levantan temprano A trabajar A paliar a nieve Para mandarle a su familia Y a los vecinos ¿Eh? ¿Dónde estamos esperando a Maygo Que venga para besar? Eso es Ay qué palabra ¿De qué comité de base Que tú eres? ¿De cuál comité? ¿Eh? ¡Habla! ¡Hola! Oye no me maltraten a Maygo Que ella es lo que quiere Comprar más sombreros Ella es lo que quiere Comprar más sombreros Por favor Perdóname Tú conoces un juego ¿Cómo era el que hacían Estas mujeres? Lo estoy buscando Sigue Que lo voy a mencionar ahorita Pues mira Ah la tía Monica Era que se llamaba el juego No yo no sé Ajá Y el sombrero Oye La tienda Alberto Gutmann Se está preparando En el salón de VIP Para recibir a Malgo Como debe ser Como una cliente preferencial Como debe ser Claro Con el dinero del pueblo Comprar sombrero Y vestido Y de todo Ay Vigen de la Alta Gracia Le tienen café En el padre Gracias Gracias Muchachos Ahí la tienda como una reina Ella Santo Dios Hola Va a ser un desfile de moda Con los sombreros Para promocionar la candidatura ¿Qué? Y un país Llevándolo el diablo Quiero decirte algo D D La problemática de allá De lo que es Los diputados Y los senadores Aparte de Malgo El lío que ha hecho allá Ajá ¿Me escuchan? Si te oigo Claro Te oigo Dale Clarito te estamos oyendo Si mira Tú sabes que ese desorden Que tienen los diputados Que han tenido otra vez El tiempo Y la vergüenza Que hemos pasado Con esta diputada Que estaba allá Que tenía ese desorden Sonia Mateo Era una vergüenza Solamente como se expresaba Imagínate Estos diputados ahora Que no dicen No ponen Un proyecto de ley El día del gallo El día de aquello El día de lo otro Y ahora mira Mira con eso Que salga con La cabaña El alcohol El rol La Biblia ¿Tú crees que eso es Algo real Que ellos están haciendo Eso para algún motivo Futuro Algo Eso es para tapar Todos los problemas De la droga Y todas las cosas Eso es verdad El sistema De los diputados Y senadores Que están todos Por el suelo Te vamos a pasar Algo de los diputados Y como se han beneficiado Últimamente Con las exoneraciones Millonarias Ahí usted lo tiene Yo lo traje Guardado ahí Hola David José ¿Cómo están ustedes? Bien Rompiendo esta hora Por favor Por favor David Pregúntamele Al amigo tuyo Al magistrado Leonel Fernández Ajá ¿Dónde estaba él Durante sus 12 años? Que había un apagón De 10 horas No había agua Servicios precarios De salud De educación Él no vivía aquí Él no vivía aquí Este es un pueblo masoquista Como dice un amigo mío Yo lo sé Elegir a un tipo Como Leonel Fernández Exacto Donde no había nada De eso que tú mencionas Pero a Leonel Fernández Y este pueblo Elegirlo tres veces Dice que es mentira No estoy diciendo Que sea mentira Pero te voy a decir No estoy diciendo Que este es un pueblo masoquista Amigo Amigo Pero dígale a él Ahí Que le diga A Leonel A Leo A Leo también Que cuando Leonel Fue presidente De este país Fue que se comenzó A pagar A los que quemaban goma Porque aquí se le hacía huelga Constantemente en el país Claro Y todo eso El famoso pene ¿Por qué le hacían huelga a Leonel? José Oye ¿Y por qué lo reelegían Si era tan malo? José Pero escúchame José Te oigo Ahora quiere presentarse Como el salvador Y como héroe Escuchando al pueblo Cuando el pueblo Tenía que protestar Haciéndole huelga Y no le hacía caso Y ni siquiera hacía caso A Leonel Le vamos a poner ahora El Mesías El recién llegado ¡Habla! ¡Hola! José Épale ¿Cómo están ustedes? ¿La doña tiene Alzheimer? Bien ¿Por qué? No, no, no Con altura Con altura Con Margarita Respeta que es una dama No, no, espérate Respeta que es una dama Él tiene derecho a desahogarse Que te conocemos Oigan Usted tiene derecho a desahogarse Y la constitución le da libertad a usted para eso Conocemos la boquita tuya Se llama libertad de expresión No Es bueno que tú la conozcas Para que no te encharques con ella Yo no voy por ahí Pero Hay una cosa que yo Yo no estoy faltando de respeto Porque el Alzheimer Es una enfermedad natural Y cualquiera la puede tener Cualquiera la puede tener Cualquiera Cualquiera la puede tener Ahora yo me voy a preguntar algo Ajá Lo que está sucediendo En R.D. ahora mismo Es algo nuevo No Los apagones Cuando el P.D. no había apagones No, no, yo no creo, no Pero no tanto como ahora No, no, no Nos habíamos olvidado Había circuitos privilegiados En la gestión 24 horas Maestro En la gestión En algunos lados Esto desapareció Aquí habían algunos sectores de Santiago Que tenían algunos En el país No, no En el país Las principales ciudades Yo hablo de Santiago Muchos sectores Yo hablo de Santiago Con circuitos privilegiados De 24 horas Eso es sueños Ahora es una utopía Una panacea Maestro Y no la van a ver más Prepárense A comprar inversores Y plantas de nuevo Cuando Lionel se vendió muchísimo Desempolven los inversores Si, lo que compran cuando Lionel Por Dios Que no pida tanto respeto Habla Que me deje hablar Porque él no me está dejando hablar Desahógate Habla Que tú tienes derecho Pero Te voy a volver a llamar De nuevo Ya gracias No, no hay problema Le borraste a tal idea A él Ya se le fue Se le fue la guagua Por estar pensando en Margarita Habla Hola Sí Habla Cotuí ¿Qué pasa en Cotuí? Aquí era Aquí era 24 horas de luz Había Había antes En Barrio de Esperanza 24 horas La ULON no se iba La ULON claro Que no se iba Que se preparen a comprar inversores Pero déjalo a ver Maestro Paneles solares Maestro Ay no Porque tú eres peledejita Deja esa vaina No, no lo malcabas Tú el que sacan del partido Y se va Sin todavía Ni siquiera la liquidación Sale así a hablar Hola Porque cuando Leonea Aquí los apagó Está mal en un día Saludos Bueno Bueno José Cuando Leonea Se iba a la luz No se iba Para yo saber Que estoy loco No tanto como ahora José Oye Oye Esta palabra ¿Quién fue creando De la frase O paga o pega? ¿De la qué? La frase O paga o pega ¿Quién fue creando? Eso fue Leonea Fernández Y ese grupo Leonea Ay yo no sé Si no pagaba Usted tenía que pegar Y por eso le pagaba A la gente Para no llegar a hueca Para no tener que pegar Le pagaba No, muchas gracias Pagar en vez de matar Habla todo lo que tú quieras ¡Hola! Buenas tardes Saludos Dos cosas Y un desahogo Para mírame Dale En un país como este No es de gente Que se olvida rápido Es de gente bruta Cualquiera puede venir A hacer lo que está haciendo Margarita Relegirse Como que La gallina que obra Y no lo siente Lo segundo El problema que ustedes tienen Que allá en Santiago Y aquí en el país Es porque Todo el que quiere Va a hacer algo aquí Si no comisiona No hace nada bueno Porque aquí en Cristo Rey El servicio de luz Es bueno Y mira Mira que hicieron ellos Cuando implementaron El nuevo De telemedido Le daban bonificación A la gente Por la recaudación Que está alta Que está el noventa y pico por ciento Cuando Todo aquí tiene que ser Con comisión Si la gente no comisiona No hay nada No hay nada La tercera es David Ese programa de ustedes De la insignia de ese canal Debería tener su canal De YouTube aparte Que uno no coja lucha Para entrar a ver los videos Ni a verlo en vivo Pero la transmisión ¿Pero dónde tú estás viendo La transmisión? Por YouTube Pero que cojo lucha Porque Eso está ahí Eso está ahí siempre No puede coger lucha Tiene que buscar los canales De Luna y tres Sí Hay tres Un solo canal Para los opinadores Para que la gente Vaya directo A los opinadores Vamos a plantearle eso Al presidente Que anda por ahí Dando vueltas Gracias, gracias Él a esta hora Monitorea Lo que más se ve Aquí en Luna TV Ya lo sabe Delia, ya Delia, ya Venga llamada Con el pueblo Hola Se fue Sabó no con esto Inmediatamente Que aquí está el pueblo Ya más de lo que menos Hay caramba Habla Se está conectando Nos fuimos con esta Hola Bendiciones Espérate El que estaba diciendo Ayer Que yo vi el video No sé Lo triste de eso No es que lo haya matado Lo triste de eso Que murió sin Cristo Ahora Que no lo había matado antes Amén Gracias hermano Bendiciones Para Jesús Eso si es verdad Tenemos la otra Aquí Hola Bien Yo quiero hacer Pregunta ¿Eh? Es del programa ¿Usted querría Hacer una pregunta? ¿Se puede? Claro cariño Este programa es tuyo Los opinadores Habla Gracias mi amor ¿Cuándo es la risa Del televisor? Te lo vamos a avisar Por el mismo programa Porque no hay planificación Yo lo he dicho No hay planificación Jurcal no tuvo planificación Ni visitaron los directores regionales Los planteles educativos Ahí es que está el problema Cuando no hay planificación Y se visitan Los directores No van a visitar Los planteles educativos Entonces pasa lo que pasó ahora Un verdadero desorden El toyazo del siglo ¡Hola! ¡Habla! ¡Hola! Saludos, saludos, saludos Buenas noches Buenas tardes ¿De dónde me llaman? Desde Conérico Venga Conérico Adelante Conérico Papito Cuento Desde Conérico Dale Papito Ajo Papito Oye Tocayo José Tocayo Oye Pero usted está compuesto Usted y David Están compuestos Porque Mencioné el nombre De Margarita Para una Pero ella se lanzó Papito Dale chance Ella se está lanzando Hace como Como 16 años Se está lanzando David Dime David Tú eres mi amigo Pero oye Mencionaba a Margarita ¿Eh? Como Candidata a presidencia Eso es una burla Al país A los ciudadanos Al mundo A todo esto Una mujer que terminó Como Hipólito En la última campaña Hasta ser de Pati Yo creo El último De la ventana de Pati Ya No, más brincosa Brincó Lo pongonió Le dio beso A su marido Es el único país Es el único país Yo creo que del mundo Que donde Los delincuentes Donde los delincuentes Y corruptos Aspiran A la presidencia Del país Yo creo que Es el único país No hay régimen De consecuencias El que está involucrado En algo Ya tú sabes Algún día Esto cambiará hermano Tranquilo Papito Tranquilo Habla Hola Yo te felicito Por tu ser tan respetuoso Porque ni siquiera Yo estoy preguntando Para hacer una receta A ella Para darle una recomendación Y tú te sientes mal No No tenga miedo Tira para adelante Carajo ¿Cómo me voy a sentir mal? Pues claro Oye Oye Yo soy de Oye José Yo soy de tu tierra Yo no puedo tener miedo Tira para adelante Que tú eres de los míos Pero jamás miedo hermano El hombre cobarde No sube a la gloria No, no llega No llega Lo dice el adagio popular ¿Eh? Lo que yo le voy a preguntar Respeta que es una dama Olvídate de respeto Tira para adelante Eso lo arreglamos en el camino Pero si ella no se cansó Si ella no se cansó De contar Porque yo considero Que fue mucho Lo que ella contó Que le deje espacio a vos No seas mezquino Respetala Pero ella contó ¿Me entiendes? Mucho menos ella va a resolver Que se tranquilice Esto no es espacio Para mujeres Oye que no es espacio No seas machista Tranquilo Un misógino Machista Hola No seas machista Tranquilo Bien A su orden Que esto es suyo Gracias Un par de días Deben entrevistarse Deben entrevistarse de nuevo Para acá Y él va a volver Si como no Hola Buenas tardes José y David Bien Dígalo Dígalo Óyeme Baja el volumen Y habla fuerte Baja el volumen allá Baja el volumen macho allá Lo que Margarita Porque estaba ¿Qué te robaste? ¿Qué te robaste? Permitió ¿Qué le estaba adentro? Esas culpas son individuales No, no, no El que robó Que vaya a la cárcel No, no, no Sí Yo no puedo pagar Por otro que robó Aquí hay mucho dinero De licitación Que se invirtió en campaña Donaciones que hacían Los mismos políticos Y ministros Yo no puedo pagar Porque otro robó Porque quién era Alexis Medina Maestro ¿Quién fue Alexis Medina? Hermano de Danilo Medina Hermano de Danilo Medina El movimiento Tornado El más rico de la historia ¿De dónde sacó Alexis Medina Dinero para ocupar A Danilo Medina? Del gobierno Eran cómplices Los peledeístas No, no puedo decir todos Claro que sí El que robó Que paguen la justicia Y que vaya a preso Y el que lo permitió También que estaba ahí Danilo que estaba ahí Que vaya a preso Ay sí Danilo Mira Yo tengo que decir Porque Era peledeísta ¿Cuándo es la causa tuya Por lo que tú robaste? Eso viene ¿Eh? Fui miembro del 30 de junio Sí, pero yo te hago una pregunta Es una gloria Déjame que hables Es una gloria ¿Cuándo es la audiencia Para que tú vayas a declarar Por lo que te robaste? Usted va como testigo ¿Eh? ¿Habla? Ahí lo vamos a llevar como testigo ¿Eh? Ya te lo está amedrentando No, no huyas Cobarde Él no va a huir Habla Yo no puedo pagar La culpa de otro que robó Ah, pero si usted estaba dentro Y lo vio robando Y se quedó callado ¿Cómo que no? Miren, este gobierno Hay muchísima gente Haciendo los malhechos Por acción Hubo omisión Y la gente dice No, no, déjese de eso Es que no están tocando La misma partitura del presidente Tú no puedes acusar A Luis de ladrón A un año Y ahí hay ladrones A un año, pero no a ocho Y ahí hay ladrones Y hay 16 años Hasta en un mes En un día ¡Hola! Buenas tardes Habla fuerte, bien A ese que se le ha habido Comprar el cargo Lo van a dejar ahí En ese puesto Hay que llevarlo preso a ese Al tal canario ese Irresponsable Sinvergüenza Y al señor Almonte Sinvergüenza Un pueblo Y de gravedad Se le compra el cargo Olvidarse Sabrá Dios Qué fue Lo que pasó ahí Dicen ellos Qué fue Que se inventen Otras cosas Son rastreros Así mismo Pero que yo no sé A quién Fue que ella le dijo Rastreros Usted sabe a quién Habla ¡Hola! Bueno Vamos aquí ¡Hola! Hola ¿Cómo está José? ¿Cómo está David? Bien ¿Para hacer una pregunta Al museo del PRN Que cuántas plantas Comprado el PRN aquí? ¿Cómo? ¿Cuántas plantas? ¿Cuántas plantas De electricidad Comprado el PRN aquí? Sí ¿Cuántas plagas? Plantas Va a comprar una Y usted se está Alumbrando ¿Con qué luz Está la luz El PRN Coe maldita luz Punta Catalina Está dando luz Hermano Este país tiene luz Y no fue por Punta Catalina Y siempre está bajando Y no fue por Punta Catalina No justifique el robo Que la gente es culpable Por acción o omisión Y si tú apoyas eso Te vas a meter al medio Déjate de eso Gracias Dale Ahí hombre ¡Habla! ¡Hola! Bien Espera Yo le dije a usted De los otros días Que Margarita Es la candidata De Danilo Medina Oigan eso Esa fue la que lo vayó Claro Esa es la candidata De Danilo Medina Es la que va Para Checo En contra de Mionel ¿Entiendes cómo es? Otra cosa Mira El pueblo dominicano Está formado Por más de 14 grupos Diferentes Lo que es un pueblo Aguerrido Y un pueblo Asesino Pero en política Oye Si tú José García Y José El Antiguo Están en el gobierno Y salen De Y salen De lo bien Y ustedes Nos roban De la gente Que ustedes son Pendejos Pero si roban Entonces a los pales Hicen ladrones Esa es la doble moral De este pueblo Gracias hermano Pero que eso nada más Eso Eso nada más No pasa Con lo político Acuérdense que eso Viene sucediendo Desde que Jesús Estuvo en la tierra Cuando a Jesús Lo llevaron Frente a Al que lo crucificó A Pilato A Poncio A Poncio A Poncio Pilato Dijeron Desde ese momento Nosotros venimos Actuando mal Al revés Hacemos pausa Regresamos ahora Los opinadores Están al aire Tiembla tierra Cobarde Dale ahí Génere Autocentro Gomas Lubricantes Baterías Génere Autocentro En la autopista Joaquín Balaguer Kilómetro Tres y medio Carretera Santiago Navarrete Ahí está Génere Autocentro O llámenos Al 809 575 4142 Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro Génere Autocentro